Ramadán, 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 ya Habib Tercer bloque del cálamo especial de Ramadán Recuerden que hoy estamos en el 2x1 del cálamo, como a mí me gusta decirlo De 5 y media, 6 y media de la mañana Y luego de 8 a 9 como todo el año ¿Quién está en los dos programas? Porque sé que muchos, luego que finaliza el cálamo especial de Ramadán Se quedan haciendo los rezos, suplicando a Dios, leyendo el Corán Y esperan el programa de las 8 Gracias por ese esfuerzo que hacen Que la verdad lo valoramos todo el equipo del cálamo de corazón Vamos a empezar a ayunar a partir del rezo del alba Salad Alfayer, 6 y 12 de la mañana Y el estar desayuno será a las 18.02 Estos horarios son para Capital y Gran Buenos Aires Los que están en las provincias tienen que comprender el alba y el ocaso Y los que están en el exterior, adecuarse a su uso horario Algunos por las redes sociales nos dicen ¿Cómo en el exterior? Sí, hay muchos que nos siguen a través de www.tvpublica.com.ar Y otros a través del canal de YouTube de la Televisión Pública Argentina Que ven toda la programación El hashtag, ¿cuál es? El Calamo Ramadán Así tienen que subir las fotos tanto a Facebook, Twitter, Instagram El Calamo Ramadán Y nosotros, como es el mes donde fue revelado el libro sagrado del Islam Que es el Corán En este mes bendito No sagrado Acuérdense que lo hemos explicado Que Ramadán no es un mes sagrado Sino es un mes bendito Los meses sagrados en el Islam son otros Vamos a aprovechar en este horario de la mañana, madrugada Como algunos quieran llamarlo Para escuchar el Corán Má kána muhammadun abá ahadin mir rijalikum Walakir rasulalláh Walakir rasulalláhi wa khátaman nabiyyin Wa kána allahu bi kulli shai'in alima Que lindo momento en este horario Poder escuchar el Corán Las palabras de Dios A través de su libro sagrado Y que mejor en el bendito mes de Ramadán Que además fue revelado Tenemos nuevamente con nosotros a Kinana La tuvimos ayer contándonos la historia del Corán También de Moisés El profeta Moisés la pasea con él Y hoy la tenemos nuevamente con nosotros Salamu alaikum Kinana, ¿cómo estás? Wa alaikum salam Alhamdulillah, ¿todo bien? ¿Vos cómo estás? Alhamdulillah, gracias a Dios El ayuno El ayuno bien Vos sabés que yo lo llevo con mucha felicidad Como muchos hermanos y hermanas Pero bueno, yo sigo haciendo mi vida cotidiana Voy al gimnasio, voy a correr, ando en bicicleta Como digo siempre Consulten a su médico para hacerlo Yo porque es muy pequeño que hago esta actividad Y no me molesta para nada Y la sigo haciendo normal ¿Vos cómo lo estás llevando el ayuno? Muy bien Un poco difícil, viste Hay que dar la clase, enseñar Hablas mucho, no tenés agua Claro Eso un poco cuesta Pero Alhamdulillah, uno cuando piensa en la recompensa de Allah Olvida todo Si uno siempre dice que es más de la mente y del corazón La verdad que sí La verdad que sí Porque vos podés imaginar que a veces Hay días, olvidás de comer Sí, pasa mucho Basta mucho Que termina el día y con mucho trabajo Ni un paso de agua Hay veces cuando nos dice a algunos ¿Cómo es tanto el día sin comer? Y dicen, aguanta Yo hago lo mismo que vos estás diciendo Les pregunto ¿Nunca te levantaste apurado? Que llegaste tarde a tu trabajo o al estudio ¿No desayunaste? Pasaron cinco horas y recién ahí estás tomando y comiendo algo Y no te pasó absolutamente nada Bueno, un poco es esto también, ¿no? La verdad, el Ramadan es un ejercicio para el alma ¿Viste cómo nosotros hacemos ejercicio para nuestro cuerpo? Claro, sí El Ramadan es ejercicio para tu alma Porque te ayuda a manejar tú mismo durante el resto del año ¿Cómo se pueden? ¿Viste la pregunta? ¿Cómo se pueden dejar de comer? ¿Cómo pueden dejar de beber? Si podés, podés hacer lo que vos querés cuando lo querés Es el mensaje, yo siempre digo Este es el mensaje de Ramadan Que vos podés manejar tú mismo Y tus deseos y tus ganas Como vos querés Porque en Ramadan podés ir afuera de Ramadan No podés En Ramadan podés dejar Dejan de fumar muchas horas Mucha gente empieza a rezar Se acercan mucho a la mezquita Y después durante el año Quedan como vacías Pero eso no solo pasa aquí en la Argentina Pasa también en muchos países Y en países islámicos también Siempre si vas a un país árabe O un país islámico En Ramadan siempre la mezquita está llena No como durante el año Pero Subhanallah también Ramadan tiene sus especialidades Porque cierra la puerta del infierno Abre la puerta del paraíso Los demonios son encadenados Claro Tiene su especialidad también Donde uno está mucho más tranquilo Porque la persona Vamos a hablar afuera del tema No importa, no importa Pero de esto también se trata El programa del Calamo Especial de Ramadan Que vayan surgiendo los temas Que así también le pasa a nuestros televidentes Que nos siguen Que van interactuando en las redes sociales O en una familia Que ahora está haciendo el sujur Y vos dijiste algo Comentaste o yo Y ahí se disparan un montón de temas Entonces está bueno que eso suceda Lo que pasa es que la persona O el humano Tiene dos enemigos Uno es el shaytan El dominio El demonio El demonio Y otro su mismo Sus deseos Sus ganas Sus ganas Sus deseos Siempre no están Como Allah Subhanahu wa ta'ala quiere En Ramadan Chavos No tenés el shaytan No tenés el primer enemigo En tu vida Te falta tú mismo Y ahí Porque mucha gente dice Yo no tengo nada El shaytan es más fuerte que yo Por eso no estoy actuando bien Pero la verdad En Ramadan Vas a conocer tú mismo Porque el shaytan Ahora no está Lo que siempre Le echamos la culpa No te susurran en el oído Claro Si le echamos la culpa a él Ahora no está en Ramadan Estás tú mismo nada más A ver cómo actuás Hay gente La verdad Hay gente En Ramadan Peor afuera de Ramadan Porque sale el higo Como dijiste vos Te falta tus deseos Tus ganas Y vivir Seguiendo a tus deseos Y a tus ganas Además se nota el aire Que es distinto No nos pregunten Por qué Esto es una sensación Que le pasa a los musulmanes O por ahí también Alguno que no es musulmán Que siente en este mes Algo especial Hay barakah Hay barakah Uno va por la calle En el viento En la comida La mujer cocina un poco Y alcanza para 20 Alcanza para 20 Siempre Siempre Y siempre Estoy hablando No sé En los países Ahora viste que En el momento del Magreb La gente allá Es muy normal Que te toca tu puerta Al momento de romper el ayuno Para presentarte No Presentarte un plato Lo que ellos Cocineron Ah o sea En un paisaje Claro Vos cocinaste algo Y a tu vecino Le tocas la puerta En el momento De romper el ayuno Para ganar la recompensa De romper el ayuno Entonces Vos ves Que cocinaste una cosa Pero mashaAllah Tu mesa está llena De platos De fulano Y fulano Ayer Aníbal El presidente del Centro Amigo Contó que en Siria Pasa que está el del bombo Abutable Abutable ¿Se llama? O el Saharati Bueno si Tiene distintos nombres Que despierta a todos En este horario Claro Vamos a contratar A alguno aquí en la Argentina Que los despierte Para ver el cálamo El cálamo especial de la rama Pero a vos también Viviendo en Siria ¿Te pasaba eso? Si Siempre Siempre Le esperamos Aunque somos grandes Los chiquitos Vuelven muy agradecidos Y quieren salir Y saludarle Porque la verdad Como una fiesta La verdad Antiguamente El Saharati Tenía trabajo En su trabajo Era juntar la comida De la familia En buen Lo que están En buen estado Y llevarla A la casa De la familia Que están mal Necesitados Necesitados Porque es el momento Del suhur Y ahí pueden comer Ah Tenía ese fin Ese trabajo era Y nadie le va A conocer Porque él solo Lo que está haciendo Ese trabajo Entonces no molesta A la gente Necesitada Que yo sé Quién son Yo lo de él La comida Y él Reparte la comida ¿Se extraña eso Kinana De escuchar ese ruido En este horario? Claro Muchísimo Muchísimo ¿Por qué? Ahí te despertás O te despertás Porque uno a veces En la aplicación del teléfono Apaga el despertador Y duerme 10 minutos más Pero ahí no No Con Zahar Una vez yo Allá también ahora Nueva costumbre Que te llaman Tu mamá Tu abuela Te llaman Despertaste Estás comiendo Estás despertada Y si el vecino Muchas veces Yo cuando estaba en mi casa En Siria Me di cuenta Que mi vecino No se levantó Y yo te quedé en la puerta No hay No hay que tener Vergüenza en eso Porque lo vas a salvar Lo estás ayudando Sí Porque Mi tía Liliana Con sus hijas Leila, Alia y Nabila Que viven todas Cada una en su casa Están en el grupo de Whatsapp Hoy Claro Y se van diciendo Están viendo el cálamo Van comentando lo que hagan Y se van hablando entre ellas Para despertarse mutuamente Que bueno que eso también Porque uno se siente En comunidad No se siente solo Porque a veces uno se siente ¿Qué estoy haciendo en esa hora? Comiendo solo Cuando sentís que hay muchísima gente Como están haciendo como vos Sentís más alegría Y más tranquilo Y Alhamdulillah Gracias a Dios También este programa Sirve como puente Como transmisor O canal Valga que es un canal La televisión pública Pero que mucha gente Que está en las provincias Porque nosotros hablamos a veces De Capital y Gran Buenos Aires O algunas provincias Las más importantes No voy a nombrar Porque si no después Hay alguno que se enoja Pero hay muchos pueblitos Hay un solo musulmán Cabrazol Islam Dice La única Se me eriza la piel La única compañía que tengo Es el programa Y lo han dicho personalmente Cuando me encuentran Me mandan mensajes No solo a mí Sino a las redes sociales Del programa Así le acompañamos Somos el saharati Para mí es una Yo no sé el día de mañana Cuando no tengamos este espacio No sé Que pase Voy a inventar alguna transmisión En vivo o algo Porque yo también Hace tantos años que lo hago Que me siento como en la obligación Que no es mi obligación tampoco Pero Estar Es parte de tu vida Es parte de mi vida No es trabajo He ido Cuando he viajado también He hecho alguna cosita Como para hacer una transmisión Porque es como que Yo cuando viajé a Siria La verdad también Saqué muchas fotos Y dijo esto ¿Verdad al calabó? ¿De cuándo las vamos a ver? Hay que hablar con Florencia Nuestra productora A ver cuando pase la foto Bueno Bueno no fuimos de tema Pero esto también es Ramadán Claro Es Ramadán La gente allá Cuando vuelven No solamente en Siria Yo estoy hablando sobre La vida social en Ramadán Después de Tarawih También todos los hombres y mujeres Y chicos Vuelven a la casa Con algo dulce Para la casa Y empiezan a charlar Como esa charla El momento después de Tarawih Es el momento de charlar Y visitar Que vas en el camino Cuando vos volvés De la masquita Visitas a alguien A tu madre A tu primo A tu prima A tu vecino A tu vecino En el camino Cuando estás en la vuelta Y ahí visitas a alguien Y charlas Como ahora estamos charlando También la noche de Ramadán Es así Estamos así en Ramadán Pero estamos en el sujur Estamos en el sujur Con más el cálamo especial de Ramadán Hasta las 6 y 30 de la mañana Y luego de 8 a 9 Como todo el año Siempre por la televisión pública argentina